¡Hola a todos! Yo soy Aniam por si acaban de encontrar mi canal y quiero contarles una historia rápido 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 para poder introducirlos en el tema del vídeo y es que hace unos días he sentido mi pelo horrible, opaco, sin vida, como que no sé qué le pasa, me aplico cosas y acondicionador y todo lo que yo les digo que hagan y si me funciona como que digo ok si ya mejoró pero siento que le falta como algo entonces estoy hablando con una amiga ella me contó de un tratamiento que le hicieron en una peluquería que le cambió la vida que el mejor tratamiento del mundo y yo le dije pues dime de qué se trata entonces ella me dio el tratamiento yo se les voy a compartir porque no lo quiero mantener en secreto me dijo que en la peluquería habían combinado varios tratamientos que hacían diferentes cosas cada uno que todos los habían mezclado y que se lo habían puesto durante media hora en el pelo y que inmediatamente después de que se le había sacado el pelo ella dijo esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida entonces dije como voy a hacerlo por primera vez para mostrarles a ustedes porque realmente no lo he hecho ella me hizo el favor de comprar los tratamientos no estoy promocionando ninguna marca pero son de esas papeletas que venden en las peluquerías o en las tiendas de belleza que vienen así y cada una dice algo específico entonces digamos está dice restaurador intensivo hay otra que dice para el crecimiento del cabello bio reparador capilar lo que voy a hacer es lo que le hicieron a ella en la peluquería a ver si si funciona y sin hablar tanto hagámoslo lo único que necesitan es un gorro no tenía más gorros y me tocó pedir ahorita uno a domicilio en fin voy a usar este recipiente que es donde voy a mezclar todos los tratamientos entonces les voy a ir mostrando cada papeleta lo que contiene esta primera es de baba de caracol entonces lo que voy a hacer con cada papeleta es utilizar la mitad de cada una y voy a utilizar seis en total es la primera que es de baba de caracol dice que es cicatrizante capilar devuelve al cabello su aspecto natural incluso tratados químicamente esta es la primera luego viene otra que dice que es de jojoba supongo que es de aceite de jojoba dice que aporta suavidad sellante de cutícula color brillante protegido durante más tiempo la tercera es de gusano de seda dice hidrata y texturiza humectación y sedosidad aporta el brillo perdido que es lo que yo necesito en mi vida en este momento cada una hace algo diferente yo creo que ustedes en su país o donde estén pueden ir a tiendas de belleza y pueden encontrar estas papeletas porque son muy fáciles de conseguir y son muy muy económicas ahí pueden ver voy tres voy a utilizar esta que dice embrión de pato estimula el crecimiento esta es de otra marca diferente a las primeras tres yo por último voy a agregarle un poquito de estas dos que tenía en la casa esta es de husk que es de los aceiticos que yo siempre les muestro y esta es de otra marca que se llama cake las dos son hidratantes y sirven para hidratar hidratar que es un poquito más densa me siento haciendo no sé qué como un pastel y esta última que dice que es para el pelo dañado acondicionador profundo suavizante un poquito de esta y listo lo que voy a hacer es combinarlo todo esto no tiene mucha ciencia realmente sólo combinar los tratamientos y maru que es mi amiga me dijo que en la peluquería se lo hicieron con el pelo totalmente limpio entonces yo lo tengo limpio así que es el día perfecto para hacerlo me acaba de acordar que hay que humedecer el pelo antes de aplicarlo entonces voy a hacerlo rápido listo ya con el pelo húmedo ahora sí voy a dividirlo en dos supongo que la peluquería debe ser un poco más profesional y te dividen el pelo en partes y te aplican con una brocha o algo así pero como lo estamos haciendo en casa hagámoslo de la forma más fácil y lo que voy a hacer es que con la misma peinilla que tengo voy a ponerlo así y lo voy bajando con la misma peinilla que creo que me parece una buena opción para que quede en todo el pelo yo le pregunté a ella que si se lo hacían desde la raíz porque me da miedo que el pedo el pedo y me dijo que sí para que la hidratación fuera desde la raíz entonces no tengo susto a que quede grasoso porque yo confío mucho en ella entonces en fin la idea es que hagan esto desde la raíz en todo todo el pelo así que voy a adelantarlo para no aburrirlas y ahora voy a seguir con la parte de arriba aquí en esta parte ya lo puedo unir con los mechoncitos de abajo entonces la idea es que lo peinen bastante para que bajen todo el tratamiento desde la raíz hasta la punta si de pronto se les facilita más hacerlo con las manos pueden hacerlo pero yo quiero llevar el orden con la peinilla como para que se riegue bien en todo el pelo y bueno ya apliqué en todas las partes de arriba siento que me faltan las partes como del centro de atrás y aún tengo bastante y este último pedazo lo voy a hacer con los dedos para llegar a todas las partes de la raíz que me hacen falta entonces voy a hacer como si me estuviera lavando el pelo voy a pasar todos los dedos hacia atrás no se puede perder ni una gotica la idea es que les quede demasiado lleno de tratamiento el pelo en la parte de atrás, en la parte de adelante, en la raíz no tengan miedo, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a coger con un ganchito y luego ustedes pueden coger un gorro de baño, el que tengan no lo hagan con una toalla porque la toalla va a absorber todos los tratamientos entonces puede ser uno de plástico como este, no tenía más y listo, algo así queda, me toca esperar a mi media hora pero mañana voy a grabar ya seco, como veo la textura, como lo siento y les voy a decir mi veredicto final así que ya nos vemos y listo, ya pasó la media hora es hora de retirar toda la mascarilla no se puede lavar el pelo con shampoo, únicamente con agua es por eso que es tan importante que se aplique en todo este tratamiento con el pelo limpio así digamos que cuando se lo saquen no va a haber problema de que esté grasoso ni nada de eso mañana les muestro como se ve el pelo, finalmente bueno, ya es el segundo día, ya mi pelo está completamente seco ya les puedo mostrar el resultado y hay varias cosas que tengo por decir la primera es que mi amiga, la que me recomendó esta mascarilla tenía toda la razón, 100%, el cambio fue inmediato yo diría que esta mascarilla es para hacerla de pronto una vez al mes porque es bastante hidratada, ustedes mismas se dieron cuenta que combiné demasiadas pero el pelo me quedó demasiado, demasiado suave, sedoso, no sé cómo explicarlo no lo planché, no le apliqué secador, sencillamente dejé que se secara normal y esta mañana lo que hice fue peinarlo y así quedó nunca me había quedado tan suave, siento que es mi nueva mascarilla preferida no sé si en la cámara alcancen a ver lo sedoso que está, no sé cómo explicarles quiero como meterme en la pantalla y que ustedes toquen porque en serio esto era lo que yo necesitaba, ahorita la textura es totalmente diferente puede que hayan muchísimas mascarillas en el mundo que hagan lo mismo pero esta se me hizo la más fácil de hacer en la casa con productos súper económicos que yo sé que muchas pueden conseguir así que 100% la recomiendo, 100% cambió mi pelo totalmente y listo, ese fue el resultado espero que les haya gustado esta mascarilla o este video en la parte de abajo les voy a dejar la marca o las marcas que utilice para realizar esta mascarilla específicamente pero acuérdense que ustedes pueden utilizar de otras marcas diferentes teniendo en cuenta que son como una combinación de mascarillas por acá les voy a dejar mi instagram en la parte de abajo también para que vayan y vean los videos cortos que estoy haciendo por ahí y nos vemos en el próximo video por favor prueben esta mascarilla háganla en su casa, compartanla con sus amigas y nos vemos a la próxima, chao!